Madre mía, pues Araceli pide que las personas le ayuden para celebrar su cumpleaños porque ya pronto será el cumpleaños. Qué poco le duró la soberbia y el orgullo a Araceli, no que decía que ya no necesitaba de nadie, no que ella supuestamente podía luchar sola, podía tirar hacia adelante, que no sé qué, que no sé cuánto. Y tal parece que todo eso se le olvidó a ella y hoy está pidiendo por medio del canal donde trabaja diciendo que ya pronto va a ser el cumpleaños, que ya pronto va a cumplir años, que ya pronto le gustaría ya tener su pastel de cumpleaños, hacer una fiesta, que la maquillaran, tener su vestido, tener sus tacones, tener esto, tener lo otro, etcétera, etcétera. Antes de seguir desarrollando este video, ya sabéis que tenemos el proyecto padrino. Por si queréis apadrinar a los niños del Semillero y de la Aldea del Sauce, podéis escribirme a mi WhatsApp al más 34613758511. Toda ayuda es importante y necesaria apoyar a estos niños para el segundo fin de semana de abril. Con lo que se tenga, se les ayudará a los niños. Así que anoten y apunten y escríbanme a mi WhatsApp. Ay, 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 Araceli, qué poco te duró el orgullo. Ahora resulta que hoy sí ya te acuerdas que hoy en abril cumples años, que quieres hacer fiesta, que quieres pasarlo bien, que quieres hacer esto y que quieres hacer lo otro. Bueno, yo no lo vería mal si tú fueras una persona agradecida, si tú fueras una persona humilde, si tú fueras una persona dadivosa, pero eres una envidiosa, eres una persona soberbia y eres una persona altanera. Tienes mucha gente que te apoya, tienes mucha gente que te defienda, pues esa gente que te apoya, esa gente que te defiende y esa gente que es cómplice de lo que no tendrían que ser cómplice, pues esa misma gente que te mande dinero, que te celebra el cumpleaños y que te cumpla todos tus caprichos, todos los caprichos que tú tienes. Porque como tú eres de orgullosa, de prepotente, de soberbia y de altanera, pues así fueras humilde, pero solo eres humilde para las fiestas, solo eres humilde cuando quieres peinado, cuando quieres vestido, cuando quieres tacones, pues que te lo celebre Romario, que hagan show en tu cumpleaños, que te lo celebren y que te hagan la fiesta que tú quieres. Pero tú ya sabes las consecuencias de esa fiesta, show, teatro y muchos, pero muchos videos. Pero como tú vives de eso, entonces a ti que te va a afectar, que te hagan tu fiestecita, que te celebren por lo alto, para que después estén poniendo en los títulos, Araceli reciba más apoyo que Kaylee. Araceli los suscriptores le celebran los cumpleaños, mientras que a los otros no. Entonces al final, al final, al final, como yo siempre digo, haz lo que quieras, Araceli, pero ten humildad, deja la soberbia, deja la prepotencia a un lado, que al final todo eso no te ayuda. ¿Sabes por qué no te ayuda? Porque al final lo que demuestra es que eres muy inmadura y que te falta madurar, que te falta aprender de la vida, te falta aprender mucho de la vida y te falta madurar. Cosa que tienes que hacer con el paso del tiempo, lo tienes que hacer, es que lo tienes que aprender sí o sí, porque si no lo aprendes, pues muy mal vamos, como yo siempre digo, o aprendemos o aprendemos. Yo siempre he dicho y he mantenido eso, o aprendemos o aprendemos o no aprendemos, pero hay que aprender, hay que aprender, como yo siempre digo, porque si no después vienen las consecuencias, vienen los lamentos y pasa lo que le pasa a Araceli. Araceli, que es muy soberbia, es muy prepotente, pero hoy sí dice, bueno, ya va a ser mi cumpleaños, quiero una fiesta, quiero mi peinado, mi maquillaje, mi vestido, que quiero esto, que quiero lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Vale, vale, pero ¿cómo te portas con los suscriptores? ¿Cómo te portas con las personas? ¿Qué méritos estás haciendo para que te premien? Eres joven, puedes trabajar, pones la venta, la sacas unos días, después guardas todo y ya no vuelves a vender, y entonces ¿qué ánimo ve la gente? ¿Cómo te va a ver la gente trabajadora? Si pones la venta dos, tres días, después mira, empezaste vendiendo cohetes, no los terminaste, empezaste vendiendo lo otro, no lo terminaste, que empezaste con las minutas, después que vendías fruta, naranja, que vendías golosinas, que vendías esto y vendías lo otro, que después tenías una nevera, que te compraron una nevera, vendías la Fanta, la Coca-Cola, las bebidas estas de gas y todo esto, y al final tú solo eres, pones unos días el negocio, lo quitas y entonces es que no se te ve el ánimo, vendiste el terreno, tenías terreno, lo vendiste, no te quisiste comprar otro terreno para hacer tu casita, te dieron 25 mil que sales, te gastaste el dinero, y al final quieres que todavía los suscriptores, la gente te esté mandando dinero, la gente te esté manteniendo, la gente esto y la gente lo otro, y tú que estás poniendo de tu parte, tú que estás haciendo para salir adelante, o cómo piensas salir adelante, crees que los suscriptores toda la vida te van a mantener, crees que los suscriptores van a estar ahí siempre para estarte mandando dinero, para hacer esto y para hacer lo otro, pues no Araceli, no Araceli, los suscriptores no van a estar allí contigo toda la vida, los suscriptores, va a llegar un momento en el que van a decir no, ella no quiere luchar, ella no quiere tirar hacia adelante, ella se ha estancado, ella aquí, ella ya, y llega un momento en el que te lo van a decir Araceli, y un momento en que los suscriptores van a cortar el grifo, que aunque le des pena, aunque hables con la carita, yo no fui, aunque te pongas a llorar, va a llegar un momento que los suscriptores van a decir no, miente mucho, no le creemos, vamos a pasar, no vamos a entrar al trapo, vamos a mirar hacia otro lado, y ya está, y eso pasa Araceli cuando no se hacen las cosas bien, si tú hubieras hecho las cosas bien, si tú fueras agradecida, si tú esto y lo otro todo fuera distinto, pero no has querido hacer las cosas bien, y ahí tienes las consecuencias, mira cómo te encuentras ahorita, mira lo que te está pasando, mira lo que está sucediendo, y al final es lo que tú has sembrado, ahora estás viendo que ya las ayudas no son como antes, que ya las bendiciones no son como antes, entonces ahora qué va a pasar, ahora qué va a pasar, ahora qué va a suceder, como yo siempre digo, qué va a pasar, qué va a suceder, habrá fiesta o no habrá fiesta, pues lo más seguro es que habrá fiesta, eso no lo duden, que fiesta va a haber, de alguna y otra manera fiesta va a haber, va a haber fiesta, va a haber ahí, ya sabéis lo que hay siempre en esa fiesta, relajo más relajo, relajo más relajo, madre mía, cómo se me traba la lengua, pero al final como yo siempre digo Araceli, cambia, cambia, y sé más humilde, sé más sincera, sé más transparente, y no vivas del cuento, y no vivas en tu mundo, yupi, que en la vida un poquito de humildad no nos viene nada mal, pues si celebras tu cumpleaños, enhorabuena, si no tranquila, te compras una tarta, soplas las velas y no pasa nada, no siempre es necesario hacer grandes fiestas, así que nada, cuídense mucho, un fuerte abrazo, bendiciones abundantes, y vamos todos a suscribiros, suscríbanse.